¿Cómo activar y recuperar nuestro sexto sentido? Meditar regularmente, liberamos nuestra mente por medio de la meditación y para que pueda recibir el proceso intuitivo. Esto podemos hacerlo a través del yoga. Realizar ejercicios físicos diariamente para que el cuerpo tenga la energía necesaria y se encuentre alerta para procesar la intuición. Apartemos un espacio ya sea en el hogar o en el trabajo donde podamos tener momentos a solas, sobre todo cuando necesitamos encontrarnos con nosotros mismos. Otra manera de mantener activo nuestro sexto sentido es entendiendo que el poseer tal capacidad es una oportunidad para tratarnos y tratar a los demás con respeto y confianza. Si estás probando tu sexto sentido comienza por aplicarlo en pequeñas cosas, en situaciones no graves para que poco a poco esta habilidad se pueda ejercitar sin presiones. Hazle caso a los mensajes que te envía a tu cuerpo, especialmente para saber reconocer cuándo uno ha tomado una intuición adecuada y cuándo no. Lleva un registro de las experiencias que has vivido, de tal manera que puedas distinguir en qué momentos percibes más intuitivamente y que afecta positiva o negativamente esa capacidad. Una vez que has intuido alguna situación verificala, así podrás cerciorarte de la realidad de la intuición y actuar en consecuencia. Es importante que la intuición vaya de la mano con el autoconocimiento para evitar llegar a conclusiones equivocadas. Al intuir se debe actuar con honestidad y decir la verdad para no llegar a engañarse con ilusiones falsas. El cuerpo y la mente son parte importante cuando actúa el sexto sentido, de igual manera lo es el alma quien debe estar abierta al proceso intuitivo a través de la amabilidad y el perdón.